El fin Sinceramente Ya ves Yo he sido así Te gloriré Sinceramente Viví la intensidad Y no encontré Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Comé Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo ello fue A mi manera Tal vez Tal vez Lloré Tal vez Y todo fue Puedo decir Yo lo hice Yo lo hice Mi Mi Quizás También dudé Cuando mejor Me divertía Quizás Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Y así Y así Podré seguir A mi manera Queda Porque Ya sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por subir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay que vivir No hay que vivir Puedo llegar Hasta el final ¡Ay! 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 Si no! Para que ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.